El Indoraptor es uno de los dinosaurios híbridos más populares y queridos de la saga de Jurassic World. Si bien es cierto que este híbrido no tuvo tanta importancia en la película como se la tuvo el Indominus Rex en la primera película de Jurassic World, pero aún así el Indoraptor es un dinosaurio sumamente interesante que nos dejó varias preguntas incluso después de su muerte, a manos de la Velociraptor Blue. En este vídeo intentaremos averiguar qué pasó con los demás huevos de Indoraptor después de los eventos ocurridos en Jurassic World Fallen Kingdom. Una pregunta que estoy bastante seguro de que más de uno de vosotros se ha hecho después de ver la película. Así que bueno, sin nada más que comentar y aclarar, ponte cómodo, coge una bolsa de palomitas y disfruta de este vídeo de qué pasó con los huevos de Indoraptor después de los eventos ocurridos en Jurassic World Fallen Kingdom. Como recordaremos, el Indoraptor es un dinosaurio modificado genéticamente, siendo el resultado de un experimento en el que se utilizó el ADN de numerosos dinosaurios y animales actuales, entre ellos el código genético extraído de un hueso del Indominus Rex, el dinosaurio híbrido albino que destruyó Jurassic World, lo que hace que el Indoraptor y el Indominus Rex sean criaturas muy parecidas, siendo el Indoraptor una especie de versión mejorada del Indominus Rex, una versión creada para ser un arma biológica, ya que el Indoraptor fue diseñado con el objetivo de ser utilizado en conflictos bélicos, como, repito, un arma. En Jurassic World Fallen Kingdom vemos como solo se ha creado un solo Indoraptor, el único más bien que ha alcanzado la madurez adulta, ya que el resto de ejemplares de la especie aún no eclosenaron de los huevos, aunque cabe resaltar que en un principio se tenía la idea de que el Indoraptor tuviera un hermano albino, pero al final se descartó esta idea, por lo que este Indoraptor albino nunca formó parte del canon de la saga de Jurassic Park. En la película vemos como este único Indoraptor se encuentra en una jaula, donde es alimentado y atendido. Como todos bien sabremos, al final el Indoraptor se escapa durante la subasta de los dinosaurios de Isla Nublar, provocando el caos y la muerte, para que luego, esa misma noche, muriera al ser atravesado por el cráneo fósil de un Triceratops. Pero, ¿qué pasó con los huevos de Indoraptor que se encontraban en el laboratorio? Como recordaremos, Elimilis tenía montado un laboratorio secreto en el gran sótano de la masión de Lodgut, laboratorio en el que el Indoraptor fue diseñado y creado por el Doctor Henry Gu, aunque, por supuesto, había muchos más genetistas en el laboratorio que supervisaban los experimentos con el Indoraptor. Es más, cuando vemos que la mansión se está sumiendo en el caos por el escape de algunos dinosaurios, vemos como los genetistas y mercenarios contratados por Mils se están llevando muestras de ADN, el hueso del Indominus Rex y los demás huevos de Indoraptor. Poco después veríamos a Mils y a dos de sus mercenarios siendo abatidos por los dinosaurios que escaparon de la mansión, destruyéndose de varias muestras de ADN en maletines e incluso el hueso del Indominus Rex, pero no sabemos nada acerca de Henry Gu, el resto de genetistas o los huevos de Indoraptor extraídos del laboratorio. Podemos pensar que lograron escapar con ellos, por lo que lo lógico sería pensar que estos huevos se closionarán en algún momento, naciendo más Indoraptors para Jurassic World Dominion, la tercera entrega de esta trilogía. Pero recordemos que Colin Trevorrow, director tanto de la primera como de la tercera entrega de Jurassic World, ha confirmado hace ya bastante tiempo que no veremos dinosaurios híbridos en la tercera parte de la trilogía de Jurassic World. Así que suponemos entonces que la extracción de los huevos de Indoraptor para ser utilizados en futuros experimentos ha sido un fracaso. Esto no quiere decir que no sacasen los huevos de la mansión, el problema es que no pueden diseñar el Indoraptor perfecto en estos huevos, ya que recordemos que Henry Gu necesitaba la sangre pura de Blue para crear al Indoraptor definitivo, un Indoraptor con empatía y con la capacidad de obediencia y aceptar órdenes, no la máquina de matar que era la versión inicial, la cual es la que vimos en la película. A su vez el hueso del Indominus Rex fue destruido después de ser aplastado por la T-Rex, así que directamente ya no podrán crear más Indoraptors. Podríamos pensar que lo más fácil sería extraer la sangre del cadáver del Indoraptor en la mansión de Lotgood, pero recordemos que ese Indoraptor no era la versión definitiva, así que no serviría de mucho tener la sangre para conseguir el ADN de ese ejemplar de Indoraptor. Pero, ¿qué hicieron entonces los científicos con los huevos de Indoraptor? Posiblemente los huevos fueron destruidos ya que estos ya no tienen ningún valor, si no se tiene la sangre pura de Blue, pero debido a que le hicieron una transfusión de sangre con a T-Rex, esto no va a ocurrir nunca, además de que ya no está Mills o alguien que financie las investigaciones y experimentos de Doctor Gu y su equipo. Así que no sería descabellado en lo más mínimo pensar que los huevos de Indoraptor fueron destruidos después de escapar de la mansión de Lotgood. Otra opción es que los huevos fueron dejados en zonas de almacenamiento congeladas y debido a las condiciones y temperatura en la que se encuentran, no podrían eclosionar. De esta forma se mantiene todo el trabajo de los experimentos hechos con el Indoraptor, abriendo la posibilidad de que el Indoraptor vuelva a aparecer en algún futuro proyecto audiovisual de la saga, no necesariamente en las películas, pero sí en futuros cómics, videojuegos o series de televisión. Otra posibilidad podría ser que el Doctor Henry Gu vendiese los huevos de Indoraptor para financiar futuras investigaciones y experimentos con dinosaurios, ya que este personaje regresará para Jurassic World Dominion. Así que es posible que el Doctor Henry Gu vendiese los huevos de Indoraptor en el mercado negro, o que le vendiese los huevos a una persona interesada en adquirir Indoraptors, ya que recordemos que en la subasta, a pesar de no mostrar al Indoraptor definitivo, había personas interesadas en comprarlo, así que tampoco sería muy descabellado pensar que estos huevos acabaron en las manos equivocadas, aunque estas tres opciones que acabo de mencionar no son más que pura especulación. Todavía no contamos con ninguna confirmación, así que no sabemos exactamente qué pasó con los huevos de Indoraptor después de los eventos ocurridos en Jurassic World Fallen Kingdom, pero por ahora sabemos que el Indoraptor no aparecerá en Jurassic World Dominion, y dudo bastante que vuelva a aparecer en la saga en mucho tiempo, pero esto solo nos lo dirá el futuro, así que no nos queda de otra que esperar. Pero bueno mis queridos paleontólogos, este vendría a ser el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, no olvidéis dejarme abajo en los comentarios qué creéis que pasó con los huevos de Indoraptor, y si creéis que veremos al Indoraptor de nuevo en un futuro cercano de la saga. Por supuesto no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo, ya que eso me ayudaría bastante a crecer, y mucho menos que no se os olvidéis de seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!